Hola, soy Alba Jiménez. Bienvenidos a ¿Cómo usar YouTube en la enseñanza? Una de las novedades más atractivas de Internet es sin duda YouTube. Sus videos crean tendencias profesionales, amateur o musicales. Consiguen mucho público. Una de las ventajas de YouTube es que tiene contenido para todos los gustos, con temáticas diversas, que hacen que sus usuarios pasen horas frente a sus computadoras o celulares viendo videos. La pregunta del millón, ¿Cómo utilizo YouTube en mis clases? No importa el nivel en el que trabajes, este recurso didáctico puede utilizarse desde la parvularia o jardín hasta la universidad. Recuerden que los recursos didácticos se vuelven importantes a partir de la creatividad del profesor. YouTube por sí solo no tiene mayor relevancia. Desde el año 2005 cuando fue fundado, este servicio de alojamiento de video, hasta hoy, debe su éxito a la utilización de sus usuarios. Los docentes somos usuarios del servicio. Debemos aprender a utilizarlo adecuadamente. Algunas recomendaciones que te doy para usar YouTube en el aula son las siguientes. Planifica tus clases y elige películas completas o partes de ellas para mostrarlas en los desarrollos de tus contenidos y apóyate precisamente de ese tipo de videos que permiten que sustentes tus clases a partir de algo que a ellos les resulta familiar. Una película, algo que sea muy común y tú extraes exactamente lo que necesitas para fijar el conocimiento de un contenido determinado. Muestra cortos animados para reforzar una temática compleja. Valores, aborto, filosofía, amor, bulimia, creación del ser humano, Dios, religión, etc. Solicita a un personaje de YouTube, un YouTuber, un YouTuber es una persona que hace videos para YouTube, que te brinde una conferencia en vivo, que hable con tus estudiantes a través de YouTube para que ellos sientan que existen para el mundo virtual. Que hablen de un tema específico que tú quieres potenciar en ellos. Eso es novedoso y a los alumnos les encanta. Es interesante y significativo. Y YouTube permite que nosotros hagamos enseñanza y potenciemos el aprendizaje significativo. Aprende con tutoriales educativos, novedades en tu profesión, aplícalas, como recibir capacitación constante sin salir de tu casa para que puedas estar al día con las novedades que hay. No pagas un centavo y lo único que tienes que hacer es estar pendiente del canal o de la figura que tú has elegido que te ayude a mantenerte vigente y actualizado. Utiliza tutoriales para hacer tus propios videos y pasarlos en clase. Si es que tienes el tiempo para hacerlo, o solicita que te hagan videos personalizados para que puedas presentar temas complejos como hablar del genoma humano, química, física, que son muy difíciles que nosotros podamos llevar las cosas y que ellos las vean. Entonces puedes hacer un video o solicitar que te lo hagan o buscarlo en YouTube. Una buena herramienta como YouTube es un gran colaborador. Así sabemos cómo utilizarlo. Siempre los docentes estamos aprendiendo. YouTube es una fuente de aprendizaje y enseñanza. Soy Alba Jiménez. Gracias por estar en mi canal. No olvides suscribirte, darle me gusta, un clic en la campanita y nos vemos en el próximo video. Que estés muy bien. Chao.